Noticia de última hora, recuerda a la menor Celina de 13 años que llegó con su familia de vacaciones a Cochabamba, salió del alojamiento, tomó un taxi y nunca se supo más de ella. Hay buenas noticias porque tenemos entendido que apareció en Cochabamba, Álvaro Colque, con todos los detalles. Gerardo, buenas noches. Sí, precisamente, apareció Celina después de cinco días de angustia para la familia y por supuesto para la población, apareció ya en la parada Chapar. En estos momentos justamente se está desarrollando el abordaje psicológico en la división de trata y tráfico de personas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Dónde estaba o qué es lo que estaba realizando Celina? Pues, según la información preliminar que se tiene, es que dos sujetos le habrían interceptado a través de redes sociales de TikTok. Precisamente a través de las ventanas vamos a mostrar en estos momentos a estas dos personas que están en calidad de detenidos. Dos personas que son mayores de edad. Una de ellas habría contactado a Celina mediante TikTok para posteriormente sacarla del departamento. Fue llevada hacia el departamento de Beni, donde, según la información que tenemos, es que ella habría sido vejada sexualmente. En estos momentos espera el informe preliminar de lo que respecta a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Sin embargo, los padres están ya en puertas esperando todo lo que significa este abordaje psicológico. Señor, buenas noches. Vuelve la tranquilidad a la familia. Celina apareció. Sí, sí. Celina apareció, mi hijita. Apareció. Ahora estoy feliz, muy feliz estoy. Gracias. Yo le agradezco primeramente al señor. A Diosito. Yo al señorcito. Después a la división de tráfico de cibercrimen más. Les agradezco. Muchas gracias. Gracias. Gracias a la prensa. A ustedes también les agradezco a la prensa. Fueron días sin dormir, de no saber dónde está y cómo está Celina. Sí, pucha, no me da ganas ni de comer, de nada, no me da. Y caminaba hasta tarde sola, aquí con mi prima también. Precisamente ella fue encontrada en la parada Chapare. La tía estuvo en ese momento cuando encontraron, cuando vieron a Celina. ¿Qué es lo que estaba haciendo ella en el lugar? Estaba esperando al tipo. ¿Quién era este tipo? No sé, no lo conozco, no sé cómo habrá dado con ella, pero estaban pretendiendo irse a Chapare. ¿Pertendrían viajar? Sí. ¿Qué es lo que indica? ¿Logró hablar usted con ella, con Celina? No, 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 no. ¿Ya pretendía viajar al Chapare? Sí, por lo que estaba en la avenida Uquendo yo creo que sí. Bueno, información más precisa sobre lo que habría ocurrido y lo que ella estaba haciendo en la parada Chapare y a dónde estaba destinado viajar, pues precisamente lo tiene la doctora de la unidad de género generacional del municipio de Cochabamba. Doctora, ¿qué es lo que se sabe de este caso? ¿A dónde pretendía ser llevada Celina? Bueno, siendo responsables, a priori la información que tenemos es que Celina ha sido encontrada en la parada del Chapare con un sujeto que todavía el ente policial está tratando de verificar cuál era la relación con ella. Ella ha referido que él era alguien que le estaba pasando el internet para contactarse con quien ella consideraba que era su pareja, este muchacho de posiblemente 23 años, el mismo estudiante de una carrera de medicina. Todo lo que le estoy diciendo es en razón de a priori y bueno, básicamente hay dos arrestados, el de 23 años, que sí habría establecido una relación posible con Celina. De ser así y ratificarse esto, estaríamos hablando de dos delitos, uno por violación porque Celina tiene 13 años y el segundo por trata y tráfico porque ella refiere haber salido del departamento con él el fin de semana. Doctora, casos que llaman la atención porque los conoció por redes sociales y de esta manera es que prácticamente ella desaparece. Sí, a ver, básicamente les voy a ser sincera, hasta yo acabo de enterarme en estos instantes de que uno puede tener conversaciones normalmente por TikTok como por el WhatsApp. Los papás no tenían ni idea, ellos tal vez revisaban en algún momento su WhatsApp, pero ahora descubrimos que es por TikTok que ella mantenía todas las conversaciones con este sujeto que ella creía que tenía 17 años y él tiene 23. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, esa es la información que se tiene respecto a lo que sucedía en estos días con Celina. La información preliminar que también tenemos que gracias al ruteo de los IPs de los celulares, el TikTok que manejaba Celina es que la unidad de cibercrimen ha podido dar con la ubicación de esta menor y según estos datos es pues que ella no solo habría visitado o habría llegado al departamento del Beni, sino también a Sucre y al Chaparra y posteriormente para retornar a Cochabamba y nuevamente debe ser llevada hoy hacia el departamento de Cochabamba. En estos momentos en exteriores de la FEC se espera todavía la declaración informativa de estas dos personas que están detenidas. Perfecto, y vamos a mantener la responsabilidad de lo que significa un informe preliminar y lo que nos decía también la directora de género generacional de la alcaldía de Cochabamba, ambas son algunas hipótesis a priori que se han ido sacando. La investigación va a revelar hasta dónde se llegó con estos delitos en contra de Celina. Trece años tiene esta menor. Lo bueno es que ha aparecido. Hay personas detenidas y todo el peso de la ley tiene que caer sobre ellas. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro.